Pero es que ando en la calle, y así es esto, pues, y hay que andar rápido Y siempre con las precauciones Ay, Dios mío, qué día Esto está... Ay, Dios mío, qué pereza No me ven, pero bueno, aquí estoy Ya va que voy a... Estoy... estaba durmiendo Y me voy a parar para... Prender la luz Aquí estoy, bajando las escaleras Y prendo la luz, ahora sí Hola Ya que me ponga Los lentes, porque así no puedo Ok Ahora sí, me peino Y bueno Comencemos ¿Qué pasa, Waro? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el vlog del día de hoy Hoy vamos a hacer un vlog, ¿ok? Vamos a hacer algo que se llama Aquí está, Roinel Ventura Ok, disculpa que me veo un poco amarillo Pero es que es la luz esa Que tengo que cambiarla Y tengo que arreglar el cuarto porque está hecho un cagadero Mira, ahí está la mamalona Tengo otras ahí, pero están desarmadas Y tengo que, bueno, arreglarlas Estos son proyectos que ya tengo ahí Pero tengo que arreglarlas, pues Es decir, este es mi cuarto Todo un poco desordenado Porque la ropa, ropa sucia, ropa, ropa Aquí está la mamalona Aquí hay más La cama está desordenada O sea, tengo que acomodar todo el cuarto Ok, es un cuarto pequeño Por aquí están las escaleras Subo por ahí, ahí está el bolso Ese bolso me acompaña para todos lados Ya está, te voy a estarles para allá De que pinté los rines Si no viste ese video Puedes ir a verlo Te lo voy a dejar De esta manera aquí en la descripción Para que vayas Y le de tu buen like Y comentes abajo Que tal te pareció el video Ok Y bueno Así empezamos Con La Reina de la Aventura La primera Reina de la Aventura Del día de hoy Fuga Bueno, como les dije Mi cuarto ha hecho un desastre Y aquí está la mamalona Que vamos a salir Ahorita Aquí esto no me enfoca Ahí está Está todo sucia Como les dije Ahí ya está otra Que está desarmada Esta la vamos a recuperar Pero más adelante Aquí ya está ya otra Y aquí está Desordenado esto Tengo que acomodar Todo esto Voy a Voy a acomodarlo Y Nos vemos al rato Ok Aquí vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo A la subida Viene un carro Vamos subiendo A la subida En la bicicleta Vamos para el parque A ver si hay gente Ahí Ya que esta es Una Roinel Ventura Hay mucha boliza No sé si se oye bien Pero Si no se oye bien Acomodaré el audio Cuando llegue a la casa Ahí está el parque Pero Creo que no hay De esta manera Voy a meterme En el parque Ese que está ahí Esto aquí se llama La plaza Es una plaza Se llama Tiene como nombre La plaza Los ilustres Esto queda En Barquisimeto En una zona Muy transitada Que le dicen La Varga No hay nadie Porque esto Es que se la pasa Full Esto aquí se la pasa Full 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 De gente Hay unas rampas Unas cosas Si pero No hay nadie Y bueno Ya vine Aproveche Y vine para acá A pasar un rato Pero como no hay nadie Es muy chingo Puede estar solo Y bueno Aquí me voy a sentar Porque estoy Un poco cansado Aquí está la mamalona La chiquita Pues Está todo sucia Todo llena De tierra De barro Por aquí El tubo Todo Está lleno Muy 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 sucia Esta es la plaza Como pueden ver Allá aquí hay unos salt Para saltar Allá hay para Esta es como una plaza De skate Pues Es lo que es de Navarga En Venezuela Barquisimeto ¿Verdad? Como pueden ver Aquí estoy pues Descansando un rato Porque No es el trabajo Y poco a poco Pues Ya Esta es una Reino Aventura La primera Reino Aventura Que Que van a ver Así que Espero que Que les haya gustado Y si llegaron Hasta aquí Espero que Se suscriban Aquí abajo Y Activen la campanita Y dejen su buen like Ok Ando con esto Porque Tiene micrófono Y todavía no he comprado Nada de eso Voy a descansar Aquí otro ratico Y eso Y después Y irme para la casa Porque Hay que continuar Y le voy a grabar Otro poquito De la carretera Y Le voy a dar unas vueltas Aquí Dentro de un rato Le sigo grabando Ok Fuga Bueno ya Nos vamos De la plaza Vamos a ver Camino Y Seguire hablándole Un rato Voy a A dar unas par de vueltas Después Ok Después voy a agarrar Otra vez Las carreteras Para A seguir con el Trayecto Hacia la casa Les voy a mostrar En corto El parque Tiene algo Para saltar Aquí Tiene unas placitas Aquí Allá hay gente Jugando básquet Hay una Una rampa Allá hay una mega rampa Bueno no una mega rampa Una mini rampa Que hay aquí Que hay aquí A lo bien pues Esta placita Allá pasan los carros Y todo eso Allá hay otra rampa Que por cierto Esta es la que más me gusta Pues Porque Puedo así Saltar aquí Y cruza Todo fino Y bueno Vamos a continuar Con el recorrido Y nos vemos En todo un rato Fuga Hay que salir De la Del parque Ando buscando Ando buscando por donde bajarme Creo que voy a bajar por ahí Voy a venir en carro Tiene otro güey en bici Y voy a aprovechar De la hora aquí Para Irme A la casa Pero Pasan carro ¿Ves? No, ya no viene en carro Y fuga Y aquí vamos por la carretera ya Vamos en camino Aunque está peñita Porque pasan muchas rutas Muchos carros Hay que estar pendiente Y Le perdón por la bulla Pero es que ando en la calle Y así es esto Y hay que andar rápido Y siempre Con las precauciones Mirando para los lados Si vienen en carro Pendiente con los huecos Pendiente con la gente Y siempre pendiente Mirando para atrás Y todo eso Agarramos la curva Suelta Dale Vamos Y tenemos que venir Y frenando Porque Allá hay un bache Y no me quiero Caer ahí Y viene Pasan carro Este es un liceo También Venezuela Barquisimeto Ese es el hospital Antonio María Pineda De Barquisimeto También El hospital central Y aquí ya Este es un liceo público Y bueno Más adelante Seguro grabando Porque ya aquí Tengo que Agarrar Muchas carreteras Y dentro de un rato Lo tengo que grabar Ok Nos vemos en un rato Fuga Entonces aquí vamos a traer Este es el alibertador Si porque Iba a agarrar la vía Pero Y agarré esta vía alternativa Porque me voy a meter Por otro camino Para llegar más rápido A la casa Porque me dio flojera Esperar el semáforo Y aquí hay que estar pendiente Porque Aquí no hay ciclovía Como en otros países Pues Entonces aquí tienes que irte Por toda la orilla Y es una aladilla Pues Porque tienes que ir Muy pendiente Que los carros Te pasan muy cerquita Y eso Esto aquí Es el polideportivo Y aquí Ahí está una iglesia No me acuerdo Como se llama esa iglesia Soy de aquí A ver que se mete No sé como se llaman Esas bromas Porque Ajá Pues no estoy pendiente De eso Creo que en el poli Hay juegos Creo que hay dentro Hay juegos Pero no vamos ahí Porque no tenemos entrada Y yo tampoco Tengo un ejemplo No se iba así Y aquí pues Aquí hay que cruzar Porque ahí adelante Está un formato Y tal formato Aquí tenemos que cruzar Mano izquierda Pero Vienen unas camionetas Y la de usted En verde Y me da como que miedo Pues No sé si cruzar En esta O cruzar En la de adelante Vienen muchos carros Pero Yo voy más rápido Que ellos Vente para aquí Esta es la iglesia La Cruz Creo que se llama Esto Una mamalona Que viene ahí Una ruina de la aventura Mostrándole un poco De la ciudad De Barquisimeto Espero que les guste esto Y dejen su comentario Si quieren otra ruina de la aventura Que muy pronto Les haré otra pues Esto es una placita Otra plaza Allá un colega En una bici Y así pues Y bueno Ahorita les sigo grabando El trayecto Ok Aquí voy otra vez Manejando Ya sin mano Ay perro Sin manita Sin manita Sin manita Sin manita papá Sin manita Eso Nada más que Un edificio Una vaina bien Eso Esta es Las Palmas Las Palmas Urbanización Las Palmas Unos edificios A lo bien Unos Pazonamientos Una vaina Cerco de led Cercao Pues ya más edificio Damos una vaina bien Pues Y aquí Agarro esta bajadita Ya Vamos a darle La bajadita Uy Voy grabando con mi teléfono Como ven la sombra Y allá una gente Y bueno Agarramos la bajadita Aquí A lo bien Pero no hay mucha brisa Cuando voy duro Hay mucha brisa Y no se oye bien Bien Aquellos gimnasios Un gimnasio Una brisa A lo bien Pues Calidad Comenten Comenten abajo Que quieren ver En la próxima Otra aventura Proxima Ruin del Ventura Porque vamos a tener Un vlog Lleno de esto Pues Un segmento Lleno de puras Ruin del Ventura Si quieren conocer Parque Los centros comerciales Y eso pues Para que no conozca Barquisimeto En dos ruedas Vamos a conocer Barquisimeto En dos ruedas Vamos a llevarnos Palacitos turísticos Y todas esas cosas Así que bueno Ya sigo grabando ya Bueno Ya no pude Seguir grabando Ya estamos aquí en casa Incluso ya es de noche Porque Se complicó Y todo Pero ya Aquí andamos Espero que Te haya gustado Este Mini Vlog De Ruin del Ventura Ok Si quieren más aventuras Así como esta Para conocer la ciudad Y eso No te olvides De dejar tu buen like Y Dejar tu comentario Aquí Que tal te pareció el video Ok Si no me has seguido En mis Cuentas Espero que Vayas y lo hagas Y que me brinden Entonces el apoyo Ok Ya por ahí Viene una sorpresa Se viene una sorpresa Ya estoy finiquitando Esa sorpresa Que se viene Es un nuevo proyecto Que va a llegar al canal Este si Va a ser un gran proyecto Pero Quiero que Me apoyen pues Si estás viendo este video Y está llegando hasta aquí No olvides Suscribirte Ok Suscríbete Y Bueno Nos vemos en un próximo video Los quiero Chao Fuga